¿Qué gusto saludarles mis queridos amigos, amigas? La verdad el tema de hoy es fascinante porque dentro del marketing digital el análisis de la competencia es supremamente importante. Es la forma de poner tus ideas frente al espejo y constatar tus defectos, tus debilidades, así como tus fortalezas y tus oportunidades. En efecto, analizar la competencia es una forma de testar tu idea de negocio antes de ponerla en práctica. Así que tenemos una invitada especial, ustedes saben, ya hemos hecho las promos, sabemos que Katia Mann es nuestra experta en marketing digital y nos va a responder todas nuestras inquietudes con respecto a este tema tan fascinante. Saber qué es lo que está haciendo nuestra competencia, saber cómo identificar a nuestros competidores en el mercado que queremos entrar y así un montón de preguntas que tenemos para irles realizando en este camino tan hermoso que es el marketing digital. ¿Queremos vender más? ¿Queremos en este ya nuevo momento, nueva era de nuestro planeta? Y tenemos que mover el mundo, así que el marketing digital va a ser una herramienta súper poderosa. Mi querida Katia, quedas al mando ya de esta conversación y con tu expertise, nos vas a ilustrar y nos vas a ayudar cómo podemos nosotros, haciendo un análisis adecuado de la competencia, pues ver esas fortalezas, esas oportunidades que tenemos en este momento tan especial del mercado. Adelante mi querida Katia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal mi querido Rolando? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte una semana más, un lunes más, primero de junio, como siempre, bueno, yo en mi videopodcast que siempre los hago, dedicaba a los niños y espero que a todas las personas que nos están escuchando y que tienen ese niño adentro, pues ahora sea oportunidad de sacarlo y compartir con nuestros hijos o aquellos pequeños que tengamos en la casa para ser más felices, ¿no? De eso se trata. En todo caso, has hecho un preámbulo sumamente interesante. Efectivamente, el tema que nos reúne el día de hoy es el análisis de la competencia. Recordar que estamos haciendo un ciclo muy interesante y completo de cómo los negocios para diseñar una estrategia de negocios y marketing digital personalizada en base a cada negocio, que cada negocio es un mundo, estamos haciendo estos ciclos, ¿no es cierto? Entonces, estamos todavía en la fase de análisis. Nosotros estamos aplicando una metodología que es la metodología ADEP, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Entonces, dentro del análisis ya hemos visto para las personas que de pronto recién se conectan, que revisen dentro de los videos de acá de Rolando que estamos haciendo todos los lunes, ya hemos visto el análisis del mercado, hemos visto el análisis del cliente y ahora pues nos toca el análisis de la competencia, ¿no es cierto? Entonces, un poco para aclarar un tema que tú comentaste de ver las debilidades, las fortalezas, eso en realidad se ve en una etapa posterior que justamente es el diagnóstico, hacer realmente un FODA o un DAFO que siempre nos enseñaron en la universidad y después aplicar un CAME para ver y entrar en acción en base a ese DAFO será algo que veremos muy posiblemente la semana que viene. Pero ahora nos convoca el tema del análisis de la competencia y para esto también vamos a utilizar una herramienta muy interesante que es las cinco fuerzas de Porter en el cual vamos a medir estas fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son esas cinco fuerzas? Bueno, pues primero nuevos competidores que aparecen. En este punto, bueno, les voy a dar en forma general y de ahí vamos viendo cada una, pero son cinco, ¿no es cierto? El primero, los nuevos competidores. La rivalidad que puedo tener con esos competidores, el número dos. Productos sustitutos que yo puedo encontrar, que sean de pronto ni siquiera del mismo sector que yo hago, pero afectan a la misma o son del mismo interés de mi misma audiencia. Ya vamos a poner ejemplos. La otra sería el poder que tienen los clientes. Y por último, el poder de los proveedores. Esta metodología de revisar estas cinco fuerzas que lo planteó Porter nos ayuda un poco a dimensionar nuestro negocio en base a la competencia. ¿Cómo estamos en la competencia? ¿Quién está apareciendo en la línea? Y sobre esos cinco puntos vamos a hablar el día de hoy, mi querido Rolando. No sé si tienes alguna inquietud al respecto de la audiencia. No, maravilloso, maravilloso. Están ingresando muchas personas y estamos súper contentos. Entonces, claro, hacer una identificación de los competidores del mercado donde queremos entrar. Qué importante analizar y vigilar los sitios web de tus competidores. Vigilar las menciones que se hacen de tus competidores en internet. Qué importante toda esta temática. Adelante, mi querida Katia. Efectivamente, hay veces que la gente me dice, ah, pero yo ya sé, mi competidor es el de la esquina, el vecino, el que tiene la misma panadería que yo tengo. Esa es mi competencia. Bueno, posiblemente, sí, seguramente, si estamos enfocados solo en el ámbito físico, pero justamente nos convoca todo este apoyo que estamos dando a la audiencia acá en Rolando es en ver cómo nuestros negocios comienzan a pensar, a estar en presencia digital. Entonces, bajo este contexto, el tema digital es sumamente interesante. Y el análisis que vamos a hacer es basado en esos nuevos competidores. Si yo quiero tener presencia digital, pues ahora lo que tengo que ver es no es el competidor que yo tenía aquí en la esquina, mi vecino, sino el competidor que está ofreciendo los mismos productos o servicios que yo los ofrezco, pero de manera online. Bien, ¿tiene página web? Por ejemplo, podríamos mencionar, ¿tiene página web? Bueno, ¿cómo está esa página web? ¿Qué ofrece en esa página web? ¿Tengo precios? ¿Qué servicios da? ¿Tiene de pronto ya montado una pasarela de pago? ¿Tengo la posibilidad de comprar online? ¿Está dando consultorías, asesorías, servicios? Todo esto yo tengo que analizarlo. ¿Tiene presencia, por ejemplo, en redes sociales? ¿Qué tipo de presencia me voy a esas redes sociales? ¿Busco? ¿De pronto si tiene habilitado un canal de chat dentro de la página web? ¿De pronto revisar? ¿Le escribo? ¿Me contesta breve? ¿Y qué tipo de mecanismos son los que está haciendo? ¿No? ¿Si tiene un formulario de pago? ¿Tiene un newsletter, por ejemplo, en el cual yo puedo dejar mis datos? ¿Y así es como está recabando información de los prospectos para luego enviar información? Todo este análisis de la competencia realmente hace que la persona que quiere lanzarse en el mundo digital comience a dimensionar y a medir fuerzas, ¿no? Pues posiblemente yo tenía una expectativa de pronto muy básica. Sí, pues pongo mi página web, por ahí colgo un par de servicios y ya está. Pero cuando veo el impacto que de pronto ya tiene o el recorrido anticipado que ya tiene mi competencia, pues ahí es cuando me hace o me doy cuenta de que posiblemente mantener una propuesta de valor diferenciada va a hacer que yo no entre en guerra de precios con esos competidores. Esto sería una primera reflexión a tomar en cuenta, mi querido Rolando. Sí, la verdad es que cuando hicimos el análisis de mi competencia, yo me quedé realmente impresionado. Porque claro, en principio decíamos, a veces tenemos una idea de que somos muy fuertes en el mercado, de que somos muy conocidos. Pero bueno, hagamos una comparación con lo que están haciendo de pronto en mi caso, digamos, especialistas en ventas en Colombia, en Estados Unidos, en todo el mundo latino. Y claro, nos encontramos con sorpresas, sorpresas por un lado muy positivas y sorpresas también que nos ponen en alerta, nos dicen, bueno, hay que moverse. Hay que moverse porque si queremos vender, obviamente hay gente que está un poco más adelantada en el tiempo, ya están dos años, ya están tres años haciendo marketing digital, están posicionando su marca. Entonces, claro, es súper importante y necesario el hacer el estudio de la competencia. Y por supuesto, con la humildad de saber aprender, porque claro, hay personas que están siempre también en un mejoramiento continuo. Así que mi querida Katia, pues veamos herramientas que nos puedan permitir hacerlo de una manera fácil y sencilla. Bueno, como les decía, la herramienta que estamos viendo ahora es la de las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Entonces, por un lado, es el análisis de los nuevos competidores. ¿Nuevos competidores en qué? En este campo, en este aspecto más bien dicho, en la parte digital. Yo quiero posicionar mis servicios, mi portafolio de servicios, de productos en la web, bueno, con quién voy a comenzar a competir. Esto es súper importante analizarlo por un lado. Por otro lado, hay dentro de todo el abanico de personas o de competidores que encuentro, son mis competidores en realidad. ¿Cuándo yo podría decir que es un competidor o no? Cuando esa persona está ofreciendo lo mismo que yo estoy haciendo, idéntico al mismo nicho de mercado. Entonces, ahí es cuando después, que ya iremos viendo a futuro, se van implementando diferentes estrategias de negocios, que una sería la de enfoque, otra la de diferenciación, donde ahí yo voy generando algo diferente para justamente, valga la redundancia, diferenciarme de la competencia. Otra cosa que es súper interesante tomarlo en cuenta, y aquí les voy a poner un ejemplo muy práctico, de lo que es un producto sustituto, que sería otra de las fuerzas a medir. Ya vamos dos, ¿no? Entonces, iríamos por la tercera. La primera es los competidores. La segunda es ver si de estos competidores tengo yo rivalidad o no, y en qué es la rivalidad que estoy teniendo, ¿no es cierto? La tercera es, en cambio, los productos sustitutos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo de que nosotros somos una empresa que da servicios o extracurriculares para los chicos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo doy danza, clases de danza, ¿ya? Para las niñas, y que doy los fines de semana. Pero posiblemente estas niñas que están oscilando entre 10, 12 años, que es mi nicho de mercado, pues también los fines de semana tienen que hacer la catequesis. Y la catequesis no tiene nada que ver con mi nicho, de hecho es otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Por eso se llama un producto sustituto. Porque a través de este producto, que no tiene nada que ver con mi sector, resulta que este producto lleva o atrae o impide que la gente de ese nicho de mercado, al cual yo le estoy hablando, venga porque está en otro producto. Entonces, siempre también hay que salirse, no analizar solo en el sector. Y entonces, claro, ayuda mucho el análisis del cliente que habíamos hecho la semana pasada, de identificar cuáles son esas prioridades, cómo piensa mi cliente, cuáles son los anhelos. Entonces, claro, volviendo al ejemplo, aquellas niñas que están de 10 a 12 años, que necesitan formarse dentro de la parte de catequesis, católica y todo lo demás, están yendo allá y por eso no pueden venir a mis cursos. Entonces, posiblemente un ejemplo sería no sacar los cursos en la misma hora que se dan las catequesis, por poner un ejemplo. Entonces, con eso voy eliminando, pero siempre es importante, como digo, salirnos incluso de nuestro sector y analizarle a nuestro nicho como tal, para ver este nicho, qué está haciendo, en dónde está haciendo. ¿Se recuerdan que dentro del avatar que habíamos hablado era dónde veía, qué escuchaba, qué veía? Entonces, esto es importante hacerlo. Esto sería el punto 3, ¿no es cierto? Entonces, los productos sustitutos, que pueden de alguna manera afectar lo que yo estoy haciendo o afectan que yo pueda llegar a ese nicho de mercado o que ese nicho de mercado se concentre en atender o regresarme a ver en mis servicios o productos porque está con este otro producto sustituto. Y vamos con el cuarto, que sería el análisis del poder del cliente. ¿A qué me refiero con esto? Y esto va mucho con el tema de la ley del mercado. Si es que en un sector hay mucha oferta, es decir, hay mucha gente dando el mismo producto y los clientes tienen la posibilidad de escoger el proveedor que quieran porque hay muchos dando lo mismo. Entonces, ahí el cliente dice, bueno, hasta se da el lujo de decir, mira, si no me rebajas o si no me das el descuento, pues yo me voy con el de acalado porque el de acalado me da hasta un dólar menos, me da 50 centavos menos, me da más barato o me regala otras cosas que tú no me das. Entonces, ahí comienza, es cuando hay mucha oferta y estamos en un mercado donde hay mucha competencia, que el cliente tiene poder de escoger e incluso hacernos, si es que nosotros no tenemos planteado una propuesta de valor clara y diferenciadora, que nosotros podamos eliminar este tema y más bien caigamos en el tema de la guerra de precios, que es lo peor que puede hacer un negocio, entrar en guerra de precios. Si no tienes una economía de escala, entrar en una guerra de precios va a hacer que cada vez tengas menor rentabilidad y por último puedas hasta quebrar. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud sobre este tema. No, fabuloso, fascinante. Ahora, aquí esto también es importante, la estrategia, ¿no? O sea, es decir, cómo nosotros a través de toda esta información, si decimos que el poder está en información al conocer este contenido de información que nos dan los competidores, podemos también preparar una estrategia con respecto a esto. Así es. Así que, ¿qué nos puedes decir al respecto, mi querida Carla? De hecho, todo esto que estamos hablando es como ir preparando el terreno, ir atendiendo muy bien desde terminar la fase de análisis, para luego también hacer un mea culpa, si vale, tener un análisis interno en el FODE, en el diagnóstico que iremos viendo la semana que viene, para luego sí, ya teniendo toda la investigación, todas las herramientas, todos los datos sobre cómo estamos nosotros, qué está en el mercado, qué es la competencia, cuál es mi nicho y todo esto, podremos establecer diferentes estrategias de negocio que lo veremos a posterior. Hay muchas estrategias de negocio que se pueden implementar, dependerá de qué, de todo lo que hemos estado revisando en esta temporada. Entonces, eso como punto penúltimo y como último punto dentro de las cinco, recuerden que estamos, para las personas que de pronto no se conectaron desde el inicio, estamos revisando las cinco fuerzas de Porter, ¿no es cierto? Y la última es, en cambio, el poder del proveedor. ¿A qué me refiero esto? En cambio, yo me considero cliente y si yo dependo de un proveedor o no tengo la posibilidad de escoger varios proveedores, ahí es cuando el proveedor tiene poder. Pero si yo puedo, igual como en el caso anterior que los clientes tienen poder, porque hay mucha gente proveendo el mismo servicio, lo mismo nos pasa a nosotros. Y aquí, mucho tema, y esto también sale en muchas empresas ahora que quieren digitalizarse, bueno, no tienen ni siquiera quien maneje el diseño gráfico, no tienen quien maneje las redes sociales, no tienen quien maneje muchas cosas que hace que, claro, cuando estamos queriendo aterrizar y decir, sí, sí, voy a hacer marketing digital, pero si quiero tener una presencia sostenida, me voy dando cuenta que necesito de pronto un buen proveedor de internet, no puedo quedarme con, o sea, tengo que mejorar mis capacidades de internet, si voy a estar transmitiendo videos, si voy a estar subiendo información desde ahí. Entonces va, y esto lo pongo como ejemplo el tema de los proveedores de internet y todo lo que tenga que ver con el mundo digital, porque efectivamente a eso lo estamos planteando. Pero esto aplica a proveedores de todo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una fábrica que genero camisetas y necesito, y tengo un solo proveedor de tela, pues resulta que si el proveedor de tela no le da la gana de enviarme o lo que sea y yo no puedo conseguir en otro lado, ¿de quién estoy dependiendo? Dependo de ese proveedor y yo puedo quedar mal. Es decir, ahí analizar mucho, mucho, dependiendo de cada negocio, cómo está tu cadena de valor. De aquellas personas que tú dependes, si por A o B algún proveedor no te da el servicio, tienes tranquilamente la posibilidad ya negociada con otro y no quedar mal ante las obligaciones que tú puedas tener con los clientes porque dependiste de un solo proveedor. Sí, entonces esto es sumamente importante tomarlo en cuenta que los negocios a veces no lo toman en cuenta. Por eso recordar que esto forma parte de un servicio que yo doy, que es el cómo diseñar una estrategia de negocios con marketing digital. Por eso revisamos un poco la parte, la arquitectura interna del negocio, qué está pasando ahí, qué componentes tienes, cuáles son, que ya veremos en la próxima clase, tus fortalezas, tus debilidades que estaría dentro del diagnóstico. Pero básicamente esas, mi querido Rolando, y recapitulando un poco el tema, que son las cinco fuerzas de Porter, por un lado, el análisis de nuevos competidores. Es importante ver, si yo voy a irme al mundo digital, cuáles son los competidores que considero que son competidores porque justamente están ofertando lo mismo que yo planteaba dar, qué alcance tienen, entonces todo el análisis que habíamos hecho. Por otro lado, justamente de estos nuevos competidores, cuál de ellos me genera rivalidad a mí como cliente, y cuál de aquellos después posiblemente, sí están en mi sector, pero entregan otro tipo de cosas que no son rivales míos. El tercero, el tema de los productos sustitutos, identificar si dentro de otros nichos de mercado, es decir, incluso productos o servicios que no tienen nada que ver con mi sector, pero se involucran a mi mismo nicho de mercado, pues identificar cuáles serían esos para yo tomarlos en cuenta y tomar acción. Recordar que todo lo que estamos haciendo a la larga va a ser después tomar decisiones y tomar acción, porque si solo nos quedamos en el simple análisis y no tomamos acción, pues no hacemos nada. Y el número cuarto y quinto, pues sería el tema de el poder del cliente, como decía, el poder del cliente está en función de la capacidad que tiene el cliente de escoger diferentes opciones dentro del mercado, que es importante tomarlo en cuenta. Si hay mucha oferta de lo mismo, si no hay diferenciación, por eso es importante y me adelanto un poco lo que veremos después dentro de la estrategia de negocio, es que yo, si es que hay mucha gente ofreciendo lo mismo, lo que yo debería hacer es enfocarme en un nicho en particular para enfocarme más en ese nicho. Y la última, hablando del tema del poder en cambio de los proveedores, es decir, de toda mi oferta de valor, de servicios, de productos, de todo lo que yo hago, ¿de quién dependo? De toda la cadena productiva del negocio, dependo de ciertos proveedores. Estos proveedores en realidad es gente muy cumplida que me ayuda a que yo pueda ofertar mi servicio, mi producto como yo lo he planteado, me facilita. Si no me facilita, tengo un plan B, tengo otros proveedores que si por ahora se cae, puedo hacer otra cosa y no quedar mal yo con mis clientes. Porque recordar que cuando quedemos mal, ¿quién va? Que no le voy a decir, mira, lo que pasa es que el proveedor, se me cayó el proveedor de internet. O se me cayó, el proveedor donde tenía alojado el hosting de mi web, se cayó. Entonces, qué pena, no puedes hacer ahorita la transacción porque está caída la web. Entonces, todo ese tema es importante tomarlo en cuenta, porque si no vamos a tener problemas. Y los clientes al final que te dicen, mira, no me interesan tus problemas, solo que no me has cumplido con lo que me ofreciste. Así que, pues bueno, eso en forma general. Mi querida Carla, quería, gracias. Quería preguntarte, ¿qué errores deberíamos evitar nosotros en este momento crítico? ¿Qué errores deberíamos evitar cuando uno hace el análisis de la competencia? ¿Por qué es necesario realizar un análisis de la competencia? Si somos emprendedores, si somos pequeños empresarios o ya tenemos una empresa medianamente grande. ¿Qué errores deberíamos evitar? Bueno, primero hacer, ser todólogos, ¿no? Es decir, querer hacer lo mismo que hace todo el mundo. Por eso yo comentaba que deberíamos manejar el tema de la especialización, donde yo comienzo a hablar, por ejemplo, hablando de los cursos de danza. Por ejemplo, de pronto alguien o la persona que tenía sus cursos de danza, pues solo lo enfocaba a todo el mundo, a todo el mundo quiero atender. Sí, quiero atender desde las niñas hasta las adultas, hasta las ancianas. Quiero atender a todo mundo. Pero de pronto resulta que hay mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, posiblemente yo ahí, identificando claramente qué está pasando, junto con el análisis de las fortalezas que vamos a hacer la próxima semana, yo voy a entender claramente qué está pasando en el sector, qué está pasando en el medio, para ver yo cómo lo aplico. Por eso es importante el análisis de esta competencia. No puedo yo cerrarme los ojos y decir, no, es que yo, lo que yo hago, solo yo lo hago. O a mí me tienen que escoger. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué crees que la gente tendría que escogerte a ti cuando hay 5, 10, 15 o 20 personas más haciendo igualito lo mismo que tú haces? Por eso es importante analizar bien la competencia. Y este análisis es como que un poco te direcciona, ¿no? Si tú algún momento tenías pensado hacer esto, pero si ya ves que hay mucha gente haciendo lo mismo, te va a dar la pauta para que tú tomes acción y redirecciones la estrategia que vas a lanzar en medios digitales. Bien, excelente. O sea, aparte, no es bueno descuidar, digamos, olvidarse de la competencia indirecta. Sí, o sea, debemos ser en este caso muy exhaustivos para poder dimensionar lo que están haciendo en nuestra competencia y obviamente ponernos en el mismo nivel o superarlos. Es decir, hacer un análisis de la competencia nos puede ayudar a nosotros a adelantarnos. Nos da un punto de vista de ventaja al conocer todos los detalles de cómo ellos manejan. Es decir, deberíamos ser hasta exhaustivos en el análisis y en el estudio. Eso es muy importante lo que acabas de decir, hacer exhaustivos. A veces que la gente esté en el corre-cure, sí, sí, ya quiero hacer. Y si bien es cierto ahí este tema de las metodologías ágiles que está muy de moda en el que tú tienes que hacerlo rápido y medirlo para nuevamente volver el ciclo, sí, efectivamente, no te puedes demorar en un análisis un mes o lo que sea. Pero mientras trates de hacerlo y cuando analiceslo, trates de analizar el conjunto de esa competencia, todo lo que está haciendo la competencia, el alcance que está teniendo, te ayuda a dimensionar muchísimo qué es lo que está pasando en base al mercado. Claro. Y al respecto, pues nos permite a nosotros siempre estar aplicando las 4P tan clásicas en el marketing. Es decir, ver el precio, el producto, la promoción, el mecanismo de distribución. Al ver nosotros cómo funciona la competencia, pues obviamente nosotros también ahí tenemos un handicap, un comodín especial. Sí, efectivamente, de eso se trata también, ¿no? Este tema de lo clásico de marketing siempre se aplica, siempre se aplica. Lo que estamos dando un poco es herramientas para direccionar aquel enfoque, porque nuestro interés es apoyar a todos los negocios para que despierten en este tema digital y cómo tener herramientas prácticas de que no solo es lanzar la estrategia o crear la fanpage o lanzar la campaña sin más ni más. Debe haber un proceso anterior en el cual yo organizo un poco mi negocio, me sitúo en la competencia, analizo la tendencia. Hemos visto ya algunas herramientas valiosas que esto a la larga va a desenfocar, desembocar en que yo tenga claramente qué es lo que tengo que hacer para poder diferenciarme, para poder llegar a ese nicho específico al cual yo le quiero vender. Muy bien. Entonces, mi querida Katia, pues no, profundamente agradecidos. Si bien es cierto que tenemos algunos comentarios con respecto al estudio de la competencia, nos dice Juan Carlos Beltrán que es importante la diferenciación. Es decir, el momento que hacemos un estudio, una investigación, un análisis, obviamente nos permite diferenciarnos del mercado. ¿Es así? Como les decía, eso, vuelvo, repito, voy diciendo como tres veces. En realidad este análisis nos va a permitir que si es que encontramos mucha competencia de lo mismo, entonces identifiquemos que debemos armar una estrategia de diferenciación o de enfoque para que, ya vamos a ver, no me quiero adelantar un poco porque eso lo veremos después, pero las estrategias de diferenciación, por ejemplo, quiere decir que yo, sobre todo mi portafolio de servicios, me voy a enfocar en algo en particular y me voy a hacer especialista en eso. No voy a tener un portafolio de 100 productos cuando posiblemente resulte que los cuatro primeros son los que, incluso aplicando la regla 80-20, que son los cuatro que más, entonces me enfoco en esos cuatro. El resto los elimino o los dejo, si es que alguien puntualmente me pide, bueno, lo haré, pero no los promociono. Sí, eso sería la diferenciación. Y por otro lado, el enfoque, que es de todo el gran nicho de mercado, me enfoco en un nicho más específico en el cual yo voy a tener incluso una comunicación más fluida porque sé y siento cómo vive ese nicho de mercado. Mi querida Katia, muchas gracias. Estamos fascinados con tus contribuciones. Mis queridos amigos, siempre con el deseo de servirles, de ayudarles, a darles mayores luces de cómo podemos ir haciendo nosotros nuestra implementación en marketing digital. Muy bien, y esto pues obviamente como consecuencia tendrá mejora en sus ventas. Les quiero contar que esta es la última, digamos, presentación que tenemos. Estamos realizando estas presentaciones desde la cuenta de Katia, ¿no? Entonces, por eso ustedes nos ven directamente acá, pero a través de una aplicación que estamos usando que se llama BOS. OBS. Sí, OBS, OBS. Entonces, este momento nosotros vamos a hacer un cambio. Estamos en tu cuenta, pero Rolando, no estamos de mi cuenta. Estamos de mi cuenta. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Como hay que irse actualizando en la tecnología, ven, tenemos estas sorpresas. Pero bueno, quiero contarles que dada las circunstancias de que ya en Quito pasamos a amarillo, eso significa que nosotros también vamos a cambiar el horario. Y vamos a comenzar a trabajar a partir de las 8 de la noche, los días lunes, en esta serie de entrevistas que hacemos con Katia Mann. Y ya les tendremos también noticias de nuevas presentaciones que haremos durante la semana mientras esto se va reorganizando. Probablemente la mejor hora para trabajar va a ser en la noche. Así que el próximo día lunes nos vemos a las 8 de la noche con Katia Mann, con la temática que obviamente va a ser de mucha expectativa. Ya les iremos comunicando todos los contenidos. Y pues vamos a seguir disfrutando de esta experta en marketing digital los lunes a las 8 de la noche. Así que quiero agradecerte, Katia, por tu presencia. Gracias a ti. Y con todo, mis queridos amigos, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Un excelente tarde. Un gusto.